Música Trini, tú di lo que te da la gana, ya está, sin total vamos a acabar igual. ¿Cómo que vamos a acabar igual? Que digas lo que quieras, es que ya está, que nada, de todas formas ya tenemos el tema, tenemos a los seguidores aburridos, di lo que te dé la gana. No, no les sigo el vídeo, los seguidores. Ya, pero ¿qué hago? Si entre la pata y limpiar, limpiar y limpiar, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Un vídeo entre limpiar y limpiar y mejorar un poquito con la pata. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé. Bueno, vamos a empezar con el listado de plantas, ¿no? El listado de plantas, es igual, de todas formas... Pero viste para acá que vean las plantas, si no vamos a poder ver. A ver, ¿para dónde vamos a empezar? No sé. ¿Por la hidrocotilio o cómo? No, yo creo que, bueno, un repaso general, ¿no? La verdad, yo algunas veces no llegaré a comprender. Yo ahora ya hablo de... porque tampoco han venido tantas plantas y la factura ha subido una barbaridad. Hombre, aquí hay plantas, bueno, es la verdad. No nos estará dando latigazos nuestro amigo, ¿no? Hombre, puede ser que viene ahora por ahí, que viene ahora el corpus, ¿no? Bueno, el corpus y lo que no es corpus. Bueno, pues nada, chicos, como siempre, pues estamos un poco de tertulia presentando las plantas. Deciros que han venido muchísimas y no, Trini, si quieres comentar por ahí algo, pues... Tengo un Cyperium, ¿cuál? Cyperium, sí, eso va para arriba, para afuera, para... Sí, han venido para el tanque, han venido Cyperium, han venido la... Bueno, para el tanque han venido... La Trapanata. Sí, la Trapanata, ha venido alguna... La Viegatum, ha venido por ahí alguna, ¿no? Sí, la Viegatum, ha venido también... ¿Habéis que no me hagan tiempo en el día? Pero vamos a empezar por orden, que si no me lijan. Vamos, nos vamos a empezar enseñando los... Mira, había venido la PPU Saburá, que llevamos este tiempo. Pero este no es para ti. No. Este es de las medidas. Bueno, siempre los piopogones hay que tener cuidado que eso que... A la hora de adaptarse al acuario... Eso es para un acuaterrario. Ah, acuaterrario, por eso te lo decía, ¿ves? Es para... es para tu amigo. ¿Ves como...? Ha venido la Cordinain, que antiguamente era la de la Cenerret, que es la que yo le dije a... cuando hablamos con él al hombre, que la tienes supuesta, que no la había visto... Repito y sigo diciéndolo de siempre. No quiero ser pesado porque, la verdad, pues no me gusta. Yo no sé. Quizás la única ventaja que tenga sobre muchos de... que son más jóvenes que yo es que puedo hablar con toda la libertad del mundo porque ya, pues... pues mi objetivo son otros, ¿no? Y entonces, pues, yo tengo claro que aquí el aficionado que se engaña es porque quiere, porque no podemos culpar a nadie en nuestro acuario. Yo lo he dicho mil veces. El aficionado que se engaña comprando plantas es porque quiere y porque no se informa bien. Porque cualquier tienda especializada que sepa hacer las cosas bien hechas y que respete lo que se puede decir, lo que son las plantas, no puede vender una planta que no es acuática como acuática. Eso lo digo y lo repetiré. Incluso recordar que los potos, los epiprenum, el epiprenum aureo tan famoso que puedo decir que entiendo bastante de él, vamos, yo creo que después de 12 años, 13 años o 20 años que llevo con él, 20 y tantos años ya, porque en el otro mundo de acuario también había epiprenum. Quiero decir que el epiprenum aureo también se puede adaptar a acuario. Yo tengo aquí plantas, plantas, o sea, potos dentro del agua. Lo que pasa es que no se debe de hacer, primero porque el epiprenum aureo, los zalatos de calcio y los peces, ya lo he dicho mil veces, los escalares sobre todo, que son depredadores de plantas, lo estuvieran continuamente mordiendo, pues llegará el momento en que igual podría padecer hidropecia. Es que en hoy día yo creo que lo que tenemos es demasiado rollo todos, pero no vamos sobre la práctica. Lo siento mucho, yo actúo así y no voy a cambiar nunca. Por lo tanto, Trini, sigue. Bueno, pues seguimos con la pinatifida. Pinatifida, planta que puede estar enraizada, planta que puede estar en su trato. ¿Dónde está mejor? Pues enraizada, eso está clarísimo. Enraizada en su trato, claro. Seguimos. Trini, te estoy cortando. Es que me haces que me pierda el hilo. No, es que tengo tantas cosas dentro de mí que analizo. Por eso no realizo vídeos. Yo creo que no realizar vídeos está basado en que analizo tantas cosas que están fuera de lugar que me tengo que callar porque si no estallo, 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 estallo. Entonces llega el momento en el que me callo, digo, lo mejor es no subir vídeos porque voy a empezar como siempre. Y la verdad, bueno, pues sigue, 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 sigue. Bueno, pues enfoca cuando pueda hacer aquí lo que son todas las nubias. Venía muy bonita la cofetifolia. Recordar que son plantas sin nombre. Bueno, perdón. Con nombre sin etiquetar. Con nombre sin etiquetar. Nombre tiene. Y deciros que este proveedor lleva con nosotros muchísimo tiempo y que nos respeta muchísimo. Yo no he visto jamás que me haya traído una planta que esté fuera de lugar o que esté quemada. El hecho de que yo algunas veces me tiro 25, 30 días con las plantas dentro de los plantarios, que no son acuarios, como he dicho mil veces, un plantario no puede tener grava, no puede tener absolutamente nada, que pueda ejercer un nido de larvas de caracol y todo esto. Bueno, seguimos. La nubia golden, la Bradley. Estoy mirando, Juan, la... ¿La macranda? No, no había. ¿No había? No, y aparte que esta me dijo, me dijeron que estaba mal y no, la macranda es tan delicada. No, Álvaro, la macranda es delicadilla, ¿verdad, Álvaro? Bueno, tengo siempre a mi amigo Álvaro por ahí en la sombra, que hoy le voy a dar caña. Álvaro, prepárate que te voy a dar caña hoy. Álvaro le va a la marcha igual que a mí. Álvaro, lo que pasa es que él y yo no entendemos mucho. Es muy buena gente y aparte que es súper, súper coherente, aunque hoy le voy a dar caña. Bueno, pero te contestará dentro de su cuerpo. No, pero le voy a dar caña, no. Le voy a contradecir un pequeño vídeo que ha hecho referente a la arena, a la grava fina. Le voy a contradecir que nos va a venir bien a todos. Todo lo que sea a Francia creo que es positivo para todos. No, pero Álvaro, la ventaja que tiene conmigo es que es una persona, primero que es una persona coherente, seria, responsable, y todos los enfoques que hacen sus vídeos son increíblemente maravillosos para que todos saquen conclusiones de que se puede tener conocimientos con, se puede decir, con mucha experiencia detrás. Y la verdad, pues Álvaro últimamente está realizando trabajo muy bueno. Aunque algunas veces, pues yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que dice, por eso hoy le voy a dar caña. Bueno, hoy sí puedo. ¿No estás de acuerdo, vale? Sí puedo, sí puedo. Bueno, nos vamos a ir a las plantas de terreno que tiene determinada de vos. Emigrafis colorata. Emigrafis colorata. Ah, bien, la emigrafis colorata, lo que son todas las fitonias. Correcto. Esto viene... Fitonia también es... También es reservada. Pero también es... No es acuática. No, 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 no es para... Bueno, y esta, si queréis saber, bueno, para tus... Cáñale la tuya, Juan. Si queréis saber, yo me siento muy orgulloso de mis plantas y de mis escaleras nuevas, que la verdad son una pasada. Bueno, yo, bueno, yo mis plantas no es que me sienta orgulloso, es que, vamos, vaya a ir a mi grafis colorata, ¿no? No es para sentirse orgulloso de ellas. Es para sentirse orgulloso de ellas, ¿verdad? Han hecho su flor, han echado... Aquí no hay trampón y cartón. Lo que es, ¿eh? Y lo que no es, no es. Bueno, y mi drácena, bambú de la suerte. Drácenas tengo de todas. Y es que... Bueno, y todavía voy a poner más. Drácenas tengo tantas, tantas, que soy feliz diciendo que qué bonito es tener unas plantas emergidas en nuestros acuarios si se saben poner correctamente. Estas son... Estas plantas son increíblemente maravillosas. Siempre y cuando se utilicen en el sitio correcto del acuario. ¿Ha venido también la nignolia aromática? La nignolia aromática... Bueno, ¿qué os voy a decir de ella? Es espectacular. Si es que yo, como soy un enamorado de las plantas, yo cada vez que tengo una planta en las manos, me fusiono con ella hasta tal punto... Si son las de jardín, vamos, estoy... Tengo las de fuera que he plantado, que las he robado de casa. Y estoy contando las hojas... La he robado de casa. Estoy contando las hojas, a ver si me han robado algunas. Ya le digo, ayer dije, bueno, oye, que aquí faltan plantas. Y es porque alguno me ha zampado. ¿Alguno qué ha pasado por ahí? Le voy a poner las cámaras a tope, porque como vea a alguien que me robe las plantas de fuera, me corta un trozo de planta, es que me lo cargo. Bien, fónganme las bucefalandras, ¿no? Estas son las que, las tres que han muestro, son las tres que han venido en macetas. Bucefalandras no traemos muchas, solo por encargo, porque la bucefalandra es una planta más que, pues es más exigencia y encargo, o sea, personas que la demanden. ¿Por qué? Porque es planta increíblemente maravillosa, pero es planta que va de 12 a 14, 15, 16 euros. Y es planta que sale carita. Vale, y luego vamos a enseñarles a los exigenantes. Pero sale cara porque, como es lógico, es una planta que es muy difícil la reproducción, porque es muy lenta. La cabomba, la cabomba. Ha venido la ambulia, la ceratofilum de benzo. Es la clásica planta filtradora que consume lo que he visto, que no han venido de Jari Anájar. Madre mía, y anda que hay pocas pedidas. Sí que ha venido la malaya radica, ¿no? Que está por ahí. Ah, Pogostemon también ha venido. La malaya radica, me ha parecido verla, pero aquí está. Me ha parecido verla. Alcá ha venido bajita, ¿no? Sí, ha venido bajita, sí. Otra filtradora, nata. Una planta que si no hay mucha luz, crece muy bien, pero si no hay mucha luz, se nos... Bueno, la verdad es que es muy exigente, porque el momento que le falta la luz, yo lo he comprobado, el momento que le falta la luz, se dispara, se va hacia arriba, y no sale tan espiral y no queda tan bonito, que es el famoso... Lo diré. Espérate, que no me acuerdo ni siquiera. El equinodoro un Vesubio. Ah, no sé lo que es. El equinodoro un Vesubio. Sigue, Trini. ¿Has visto qué presentación estás haciendo? No hablas nada, absolutamente. Pero ya no me tienes acostumbrada. La Petit. La nana Petit Bonsai. Bonsai Petit, la más pequeña que existe. ¿No? Sin Petit. ¿No? Sin Petit Bonsai. Ah, es Bonsai, vale. Pues nada, perdón. La nana Bonsai sin Petit. O sea, que no es Petit, que es Bonsai. Bonsai es por la forma que tiene la hoja. Aquí. Aquí tenemos diferentes... La nubia, por ejemplo, esta, que es la forma de la terminación de la hoja, por eso la nubia es adetada. La heterófila, y yo creo que ya está. Han traído dos y dos, ¿no? La verdad es que las plantas están grandes que luego no entran en los acuarios. Lo que no ha venido a ambulia tampoco, ¿no? Que también había pedido. Sí, sí. Está aquí. Bueno, las ambulias vienen en emergido, por lo tanto, todos sabéis que todos los que conocen la ambulia saben perfectamente que cambia totalmente cuando es acuática. Veo la amazónica, la manícula amazónica también ha venido. La equinadora un gabrielito, la equinadora un precioso, parece una flor. Por eso aquí, aquí se puede ver claramente. Y ya lo único que nos queda es presentar su la hidrófila. ¿La cristocorina la hemos presentado? ¿Ha grabado la ondulata? ¿Cristocorina no? Porque yo sigo diciendo que la cristocorina no hace falta presentarla. Primero, porque para mí es la mejor planta que existe y la que más juego da. Y aparte que es una planta que se puede poner en todo tipo de sustratos, incluyendo en grava fina, funciona la misma maravilla. Bueno, no es que en grava fina vaya mejor que en un sustrato nutritivo, eso está clarísimo. El sustrato nutritivo es el rey. Lo demás es una planta que se adapta a todo tipo de sustratos. Eso es lo correcto a la hora de explicar que esta planta, pues es una planta que igual puede vivir. ¿Dónde vive mejor? En sustratos enriquecidos con CO2. ¿Qué es lo que aguanta? Todo. Yo creo que está bien explicado. ¿Ya me corto presentar la patijanta? ¿Ha venido Cuba? ¿Ha venido Lulosa Estima? ¿Ha venido Lilao si no va a hacer andar? Esta es, no, esta me parece a mí que es el, si no me equivoco, el Izoetes. Izoetes, sí, porque es más redondo, sí. La Lilao si es más plana la hoja y el Izoetes es la hoja un poco más redonda. Es lo que cambia del Izoetes. Y la Lilao si se expande más y esta se expande menos. O sea, que tiene menos posibilidad de abrirse. ¿Y creo que más o menos los helechos, que es lo único que no... Los helechos también. Bueno, ha venido un pedido de plantas. Yo, cuando veo las facturas, pues, bueno, lo que sí ha venido, increíblemente maravilloso, que sigo diciendo que este proveedor para mí es... La ballineria asiática, digo, la lisa, es muy importante que tengáis en cuenta este hecho. La ballineria lisa no es la que crece, digo, la ballineria lisa es la espiralis, es todo lo contrario a lo que pensamos. La asiática es la rizada, la hoja rizada, y la lisa es la que es espiralis, porque la hoja, la flor, crece en espiral. Ahí hay siempre una confusión que he visto, que mucha gente confunde. La lisa, que es espirali, con la hoja, que es la asiática, la hoja rizada, creo que me he explicado. Bueno, y el madagascariense, pues, es espectacular. Me lo enseñan, lo bonito es. El madagascariense es un bulbo, una ponogetón, que realmente, pues, queda espectacular, aunque siempre, pues, se agotan, al cabo de los 6 o 8 meses se agotan, y, bueno, hay unas fórmulas de activación. Y mucho tiempo que ya vamos esperando esta planta. Esta también, pues, todos sabéis que es una planta de superficie que puede aguantar bastante bien en el acuario. ¿Cómo se llama esta? Esta linigobio lavigatum. La lavigatum. La lavigatum, recordar que la lenteja de agua está terminantemente prohibida a vender, una especie de invasoras. No quiere decir que no se pueda tener, es que hay una cosa muy diferente. O sea, está terminantemente prohibida vender, pero se puede tener, porque la persona que la tiene en el acuario, bueno, la verdad es que las personas que las tienen en el acuario, pues, pues, hombre, tienen que tener cuidado, que no puede pasar a... que hay que tener cuidado a la hora de desprenderse de ellas. Y os tenéis que desprender de la lenteja de agua, que no las echéis a las cañerías, sino que deberíais de coger y echarlas a... pues, dejarlas que se sequen en el jardín, en una maceta, en cualquier sitio, pues, para que no ejerza, para pasar a la cañería, que no se convierta en una plaga cuando llega a la desembocadura, porque la aguantan todo. La lenteja de agua es como la... es una planta como las ratas, como el jacinto de agua, que es terroríficamente invasor. Hay una infinidad de plantas que se han prohibido, que con todo el derecho del mundo deben de estar prohibidas, primero porque a través de las cañerías, de los cambios de agua, se puede generar una... una invasión de esas plantas, en el cual, pues, podemos tener algún problemita que otro de... de que los ecosistemas quedan muy dañados, sobre todo en Malawi, con los jacintos, que es terrible, y algunas zonas que hay... una explosión de jacintos terroríficos. ¿Te acuerdas cuando venían los jacintos aquí que enseguida los estanques se ahogaban? Pues yo veo que es correcto, que tenemos que ir aprendiendo un poco a que si la planta es invasora, es invasora, y punto, y se busca otra. No tenemos por qué tener lenteja de agua si está prohibida. ¿Por qué? Porque siempre hay otra planta que la pueda sustituir correctamente y nos va a dar el mismo resultado. Bueno, ¿qué más, Trini? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ha dicho Álvaro? Habéis contado Juan, que yo no he visto el vídeo. No, 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 no. Álvaro, todo lo que dice es referente a... a acuarios plantados, que su fuerza tiene razón en todo lo que dice. Lo que pasa es que algunas veces, pues, por ejemplo, como ha pasado con la... con la grava fina... Es que no he visto el vídeo, bueno, pues lo que hará la grava fina, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, porque... Pero no estoy de acuerdo con lo que dice, porque le voy a demostrar que no es... no es... tan portadora de cianobacteria, cianobacteria, como él comenta, si se genera una... un grueso de grava muy gorda. Hay otros motivos en el porqué aparece cianobacteria en la arena fina. La grava fina, lo que puede ser la sanzíbar, o lo que puede ser cualquier tipo de grava. Hombre, yo creo que sí, porque creo que... creo que... que la arena fina... muchas personas... achacan a que aparece cianobacteria porque se genera una zona... o sea, porque se mete muchísima arena, y eso creo que es un error, puesto que lo voy a demostrar, lo voy a demostrar que yo solo tengo cianobacteria en un acuario de grava fina, y es por la luz, aunque, claro, también la zona anaerobia, pues es... el arena fina es más propensa a crearse, eso está clarísimo. Entonces, por eso, creo que pueden salir dos o tres vídeos, Álvaro, si escuchas este vídeo, creo que puede ser interesante lo que voy a explicar, porque yo voy a hablar sobre mi experiencia presentando mis acuarios, que algunos de ellos llevan 16 años con grava fina, con la misma grava, y no hay algunos con 25 centímetros de grueso, y no se genera... no tengo cianobacteria cero, y eso, pues aquí están los hechos, o sea, yo no engaño, yo presento mis acuarios con grava fina, que tengo acuarios con grava fina con más de 25 o 30 años, y jamás he tenido cianobacteria. Intervienen más factores a la hora de generarse cianobacteria en las gravas finas, como digo y repito, que cada acuario es un mundo, y crea un ecosistema totalmente verdadero dentro de él, y totalmente diferente a otros. Bueno, pues me parece un tema muy interesante para todos, ¿no?, para nosotros, para los precededores. Sí, yo creo que sí, porque se hablan de temas sobre la experiencia, pero porque no conocemos el desarrollo de ellas, sobre todo en el tema de las gravas finas. Es que la ciencia no tiene tantas causas que es un tema... y luego hay una forma de combatir natural, y luego hay que ver por qué se provoca, qué es lo que hace que aparezca cianobacteria, si supuestamente una zona en la cianobacteria, en una cámara de arena fina, de grava fina, es a través de la descomposición orgánica, cuando más aparece, cuando en un acuario que se acaba de ciclar, o se está ciclando, aparece cianobacteria, ahí no hay descomposición orgánica, incluso no hay ni tan siquiera zona anaeróbica todavía, puesto que no ha habido tiempo suficiente para que se genere ese ácido sulfídrico, no sulfúrico, que no nos confundamos, sulfídrico. Entonces, por lo tanto, hay ahí algo más profundo en el por qué aparece la cianobacteria. Ahora, Álvaro, vamos a ver qué sucede con esta pequeña de dos o tres vídeos de otra vez de grava fina, que creo que es muy importante, creo que es muy importante este tema. Bueno, nada, Trini, tienes que... Bueno, ya está, pues te esperamos aquí en Mundia Cuargo y sobre todo lo más importante es que vengáis a llevaros las plantas. Buenos días a todos.